Prefiero enterrar en lo más hondo de mi corazón Eso de querer olvidarla creo que no es opción A superar amores nunca nadie me enseñó Cómo pretende que la olvide ni pensarlo o no Le hice más mal que bien, lo tengo que aceptar Su decisión fue la correcta, se fue la pasión Yo solo la hacía llorar Le prometieron un amor como la luna Así de grande y tan brillante que opacaría el sol Le prometieron quererla como a ninguna Y ella deseosa de alguien que le diera el corazón Por eso se me fue, por eso se marchó Aunque la quise como a nadie, no lo demostré Por eso él se la llevó Le prometieron un amor Como la luna así de grande y tan brillante que opacaría el sol Le prometieron quererla como a ninguna Y ella deseosa de alguien que le diera el corazón Por eso se me fue, por eso se marchó Aunque la quise como a nadie, no lo demostré Por eso él se la llevó Prefiero enterrar en el hombre